¡Empecemos! Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Vigente, linda, chismes, injurias y hasta un complot malévolo traicionero Todo eso en este video, así que vamos rápido y empecemos Les cuento mi gente que hace poco, luego de que Tufiño y Grecia Recinos oficializaran su compromiso Se comenzó a hablar de que ella le habría quitado la pareja de Fiorella Bruno Pero muchas personas dijeron que en realidad no se dañó nada Porque en realidad nunca estuvieron juntos oficialmente a pesar de haber tenido un hijo de por medio Muchas personas criticaron en especial el asito de la farándula de En Contacto y Jocelyn Encalada Simplemente emití un comentario porque estaban diciendo que Grecia se metió en su relación y no es verdad O sea, uno nunca tiene que olvidarse el rabo de paja que uno tiene y las cosas que uno hace Ellos nunca fueron una pareja Simplemente ellos estuvieron saliendo, vacilando y ella quedó embarazada Pero se escudó en una red social para decir que yo solamente sirvo para bailar y para mostrar el cuerpo Bueno, por lo menos para eso sirvo Cosa que no le gustó a Fiorella Bruno Y esto fue lo que dijo en televisión No me manejo hacia el pasado, sino que de la manera que esta señorita mal informó Porque ella no sabe la historia Lo más despectivo para mí y doloroso que puede decir es como que Ah, es que esa relación, no fue relación, es que fue un vacilio Pues ahí tienen ese niño Oye, es un hijo, es una vida O sea, ¿qué te pasa? Estás totalmente desubicada Tú jugaste con el público, tú mentiste Y tú lo sabes, no lo sé yo, lo sabe todo el Ecuador Lo sabe todos los canales, lo saben todos los medios de comunicación Que tú fingiste tu matrimonio Hay un punto muy importante mi gente Y es que en tema de parejas Incluso aunque tengamos las declaraciones de cada uno o de uno de ellos Nunca sabremos realmente qué pasó ahí Podemos limitarnos a dar una opinión muy muy superficial Pero jamás podremos afirmar que nosotros conocemos realmente lo que pasa Obviamente Jocelyn Encalada no se quedó callada Y volvió a responderle a Fiorella Bruno Te voy a responder a ti Fiorella Bruno En primer lugar De capacidades y de profesión contigo No voy a hablar Porque yo me estoy preparando Lo sigo haciendo Estoy haciendo lo que me gusta Al contrario de ti Que estás estancada en qué No sé, no me interesa tampoco Estoy aquí porque tengo la capacidad Porque tengo el criterio Y la personalidad para responderte a ti Y a quien sea Y si hablo son con bases y fundamentos Más bien tú dime y pruébame Porque dices que mi matrimonio fue falso Te invito a que abras la caja de Pandora De la que tanto hablas Porque si nos vamos a sacar los cueros al sol Vamos, que yo también tengo Tal vez tú tengas cosas más que ocultar que yo Mi vida ha sido un libro abierto Y las cosas que no he querido que la gente sepa No las ando publicando Ni ando victimizándome Por problemas del pasado Hice una opinión referente a amigos tuyos Que en su programa dijeron Y trajeron a colación nuevamente este tema Que sí, ya estaba cerrado y superado Pero comenté en base a lo que se dijo Creo yo que no dije ninguna mentira El papá de tu hijo Me está respaldando con lo que dice Al decir que fue soltero Que Grecia no se metió en ninguna relación Y yo jamás me metí con un niño Porque sí, no soy mamá Pero soy hermana Y desde los 15 años Ayude a criar a mis hermanos Que son como mis hijos Soy padre, soy madre Soy cabeza de hogar Yo sé lo que es la responsabilidad Yo sé que un niño se enferme Yo sé cuando hay que pasar hambre Entonces a mí no me vengas a decir Que yo no sé Lo que es ser madre Porque no puedo haberlo parido Pero los estoy criando Entonces Más respeto con lo que vas a decir Soy vulgar para ti Ok, soy vulgar para ti Te recuerdo Estuvimos en el mismo programa Hacías lo mismo que yo hacía ¿Bailabas? Sí Yo enseño mi cuerpo Porque lo he trabajado Porque soy Una fuente de inspiración Para personas Que no se sienten En la capacidad De verse bonitas Sin recurrir A una cirugía plástica Soy la motivación Me cuido Para que esas personas Que se sienten menos Saquen de adentro De esas ganas Y su autoestima suba Lo seguiré mostrando Seguiré bailando Seguiré esforzándome Seguiré creciendo Al contrario de ti Que solo te vas a dedicar A quedarte En tu casa Te felicito Eres una buena madre Una buena mujer Que tomó la decisión De tener a su hijo Pese a que no tuvo El apoyo Del padre Te felicito Y me saco el sombrero Porque mujeres como tú Pocas Que se atreven Y tienen el valor De tenerlo No me gusta Que se metan Con mi trabajo ¿Por qué? Porque me he esforzado Porque no he tenido Que vacilarme Absolutamente A nadie Para estar donde estoy Todo me lo he ganado Con esfuerzo Y con sacrificio Y si estoy parada aquí Es porque mi trabajo Lo vale Y porque me estoy preparando Porque no soy Ninguna improvisada Así que para ti Y para cualquiera Tengo Para responderles Porque yo se le he encalada No se le queda callado Absolutamente A nadie Como vieron Comenzaron a tapar El tema De los estudios De prepararse Para estar en estos medios Y ese es un gran error Porque están confundiendo Ser periodista Con creador de contenidos Por ejemplo Yo me considero Un creador de contenido Opino de esto Opino de aquello Y hay público Al que le agrada Mi opinión Aunque no sea perfecta Obviamente Pero nunca me he considerado Periodista Por opinar de temas Tan variados Como lo hago aquí Y para atacarse Tenemos a Mare Ceballos Y Don Day En el poder del amor Y es que recientemente Mare dijo O comentó sobre Prácticamente un complot Que tiene Don Day En su contra Dentro Y fuera Del programa No sé por qué O cómo piensa Que él es el rey de la casa Realmente hay una campaña sucia Incluso fuera del programa Que se está dando En mi contra Y se lo recalqué hoy Hay personas que trabajan Con él Que están escribiendo Indirectas para mí Y todo en redes sociales Lo cual ya creo Que está bastante Fuera de los límites ¿Qué les puedo decir mi gente? No sabemos Si realmente hay un complot En su contra Pero De que igual Cada participante Tiene sus fans Y sus odiadores Ahora Está en cada uno De ellos En Mare En Andreina En Miguel En todos Cómo se comportan Dentro del programa Y si logran tener Más seguidores Que odiadores O viceversa Hasta aquí Y vamos con este corto video Mi gente No olviden suscribirse O seguir esta página Si es que aún no lo han hecho De mi parte Como siempre Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video